¡No puede ser! Sin duda, una de las primeras cosas que llaman la atención de este remake es su nuevo apartado gráfico, no tanto por la más que evidente y lógica mejora en modelados, texturas, detalle, iluminación y escenarios que ha habido, como por la nueva dirección artística que se le ha dado apostando por una ambientación muchísimo más terrorífica y opresiva. Esto no significa que vaya a ser un juego con menos acción, ya que los tiroteos, las patadas voladoras, los cuchillazos y las explosiones están a la orden del día, pero sí que consigue transmitir nuevas sensaciones respecto al original e incluso aportar un nuevo sabor a ciertos momentos que ahora se desarrollan en la más absoluta oscuridad y donde solo contaremos con nuestra linterna de mano para ver lo que tenemos delante. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad como tal, volvemos a estar ante una aventura de acción en tercera persona con cámara al hombro, una perspectiva y un sistema de apuntado con el que la versión original de Gamecube revolucionó el género para siempre. Evidentemente, no se han limitado a replicarlo todo tal cual y se ha aprovechado la ocasión para pulir y mejorar los controles, adaptándolos a lo que esperaríamos ver de un juego que se lanza en 2023. De este modo, podremos movernos, apuntar y disparar a la vez y el gameplay debería ser ahora más satisfactorio. Además, se ha introducido una mecánica de parry con la que podremos bloquear los ataques de los enemigos si usamos el cuchillo justo cuando vayamos a recibir un golpe. Esto no solo nos servirá para defendernos cuerpo a cuerpo, pues hemos llegado a ver a Leon devolver un cartucho de dinamita de esta manera. Eso sí, nuestro cuchillo tiene ahora una durabilidad limitada, así que es de esperar que no podamos abusar demasiado de esta maniobra. Igualmente, hay algunos movimientos que no pueden ser bloqueados, aunque en estos casos los podremos esquivar si presionamos el stick derecho cuando se nos avise de ello. A todo esto, debemos sumarle nuevos remates con los que podemos ejecutar automáticamente a nuestros enemigos cuando los derribemos y estén en el suelo. Aunque si conseguimos dejarlos aturdidos, también tendremos la oportunidad de hacerles muchísimo daño con diferentes tipos de patadas y hasta con un poderoso y espectacular suplex. Una de las nuevas mecánicas que más controversia han generado entre los fans la tenemos en la posibilidad de agacharnos para movernos en sigilo, sorprender a nuestros enemigos por la espalda y ejecutarlos instantáneamente. A fin de cuentas, Resident Evil 4 siempre ha sido un título que se ha caracterizado por apostar por la acción más directa, por lo que esta novedad no parecía encajar demasiado bien. La idea tras la introducción del sigilo es la de darnos una mayor libertad para decidir cómo proceder. Aunque lo que hemos visto en este gameplay son situaciones en las que siempre nos encontramos a nuestros rivales de frente y donde los combates parecen inevitables. Así que a falta de ver el juego completo, parece que vamos a poder afrontarlo a la antigua usanza, es decir, a tiro limpio. Lo que sí que nos ha gustado mucho es cómo se ha aprovechado estas nuevas mecánicas para rediseñar ciertos combates contra jefes. Por ejemplo, la primera batalla que teníamos contra un garrador, un enemigo ciego cuyo punto débil está en la espalda, ya no se desarrolla en un pequeño patio, sino en una claustrofóbica mazmorra con múltiples cadenas que cuelgan del techo. En el original resultaba fácil tomarle la espalda distrayéndolo con unas campanas que había en la arena de combate, aunque ahora no contamos con este recurso y es capaz de detectar nuestra posición con el ruido que hacen las cadenas al tocarlas. Es aquí cuando entra en juego el sigilo, ya que una táctica perfectamente válida es acercarnos a él agachados y esquivando los elementos del escenario para ejecutarlo por la espalda y exponer su único punto vulnerable. Otro caso parecido lo tenemos en el icónico vuelo contra Krauser, un jefe que en anteriores versiones se resolvía a base de secuencias Quick Time Events mientras ambos personajes peleaban con un cuchillo, algo que ahora se ha cambiado para que tengamos que usar activamente el nuevo sistema de parry y esquivar sus ofensivas. Continuando con las novedades, os alegrará saber que las mecánicas relacionadas con Ashley, la chica a la que tendremos que rescatar y escoltar, han cambiado aparentemente para bien. Esta vez no existen lugares en los que podamos pedirle que se esconda, así que tendremos que preocuparnos constantemente de darle órdenes para que se mantenga cerca nuestra o se aleje según lo requiera la situación, ya que si un enemigo la agarra y se aleja lo suficiente veremos la pantalla de fin de juego. Esta dinámica debería hacer que los enfrentamientos sean un poco más tácticos al tener que preocuparnos más por ella, aunque a cambio nos ahorraremos tener que gestionar su barra de salud, ya que esta ha desaparecido. En otro orden de cosas, se han introducido nuevos puzles de los que no hemos podido ver demasiado, y ahora también encontraremos unas notas con unas misiones secundarias que nos han dejado bastante fríos, como vender un huevo de oro al buhonero para obtener tres espinelas como recompensa. Y ya que hablamos del buhonero, decir que regresa para ofrecernos sus servicios habituales, incluyendo la posibilidad de mejorar nuestras armas para que sean más letales. Lo que sí que nos ha llamado la atención es que ahora dispondremos de varios tipos de maletines distintos, y según el que nos equipemos obtendremos una ventaja u otra, como encontrar más munición de pistola o recursos. Además, también podemos añadirles varios amuletos con sus correspondientes mejoras. Por lo demás, todo lo que hemos visto nos ha puesto los dientes muy largos. La acción parece mucho más dinámica, tensa y divertida. Algunos enemigos se guardan nuevos trucos bajo la manga. Los cambios y novedades prometen aportar frescura a un juego que muchos nos conocemos de memoria sin alterar su esencia a lo más mínimo. Y a nivel audiovisual es espectacular. Ahora, solo nos queda poderlo jugar y comprobar por nosotros mismos si todas estas buenas sensaciones que nos está transmitiendo en vídeos se acaban materializando con el mando en la mano. Desde luego, parece difícil que algo pueda salir mal si tenemos en cuenta el impecable estado de forma en el que se encuentra Capcom actualmente. Algo a lo que tenemos que sumarle la fantástica base de la obra original sobre la que se sustenta. Así que nuestro voto de confianza lo tiene. ¿Estará finalmente a la altura de su leyenda y de nuestros recuerdos? Muy pronto lo descubriremos. Ahí están. Matadlo. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! Creo que esta es la idea de una buena invitación. ¡No puedo! Está cerrado. Parece que tendremos que ser creativo. ¡Bien! ¡Vamos por ti!